Yo, Dr. Flores, después de haber creído una mesa en algo que no me convirtió todavía a la forma de invitar, nos invita dos cosas, o que son un mes, o que se van a reunirnos en la Secretaría de Interior, igual que lo tenía el Dr. Oster. Me permití hacer un pequeño cambio al título que está anunciado en el programa por dos razones. Primero, para ponerlo en el contexto de lo que es este tema, y segundo, pues para hacerlo diferente, por lo menos el título, a la presentación anterior. Y lo que quiero traerles el día de hoy es la noticia de algo que está sucediendo a nivel mundial, muy particularmente en el programa, pero también en el estado definido en Canadá, sobre el uso de nanotecnología en alimentos, tanto animales como humanos, y que la gente le llama ya nanos, nanoalimentos. Y ahora es las cosas que se pueden hacer, que estamos haciendo, y que son oportunidades para una comunidad a uno de ustedes. Lo primero que quiero decir es que la nanotecnología es muy antiguo, cuando tenemos esa comunidad de ir a un museo británico en Londres, y también este objeto, que se llama la Copa del Curvo, que es un objeto de Egipto, del siglo IV de la estrella, y que tiene una característica delicante de color, con el suyo de la estrella. En la mañana es verde, y si usted lo ve en la tarde, cambia rojo. Y la razón es una razón de nanotecnología. Si les pregunto el tipo de cero, pues me responderán que es rojo. Y todas estas motelitas contienen exactamente la misma cantidad de oro, con la misma moteles, la única que merece es la roja. Aumentan ustedes el oro a cinco monómetros, y pasan a ser transparentes, a rojo que les. Y especialmente lo que sucede con la copa del curvo. Existe interacción a nivel de la mecánica cuántica entre los electrones, que forman una única de una partícula que se forman más moda, y los otros de la luz. Hay una resonancia, y eso hace que, dependiendo de los primeros, lo veamos de un color o del otro. Pero, también resulta que existen otros objetos más antiguos. Este es un objeto que se encontró en el peso botánico, que es el día que es un milagre, y que son nanopartículas de óxido de cobre, tan diferente estado de oxidación, según que está siendo dos cobre, y que lo mismo dependiendo de la intensidad de este suplementar, oxidada, cambia de cobre, y que es un cobre, y que es un cobre, y que está formado, especialmente por las típicas enemigas, como ustedes lo ven acá. Pero, también se ha encontrado que los egipcios, hace 48 mil años, usaban nanopartículas para tener un pecho. Este que en algunos casos tenían canes, y en otros, las personas tenían alguno de sus cabellos, algún bien o algún intenso, y se sabe que son sulfuros de plomo. Es decir, la nanopartícula es muy antigua, y hemos encontrado nosotros que, por ejemplo, el famoso Sumpaya, que es originario de Centroamérica y México, es una nanopartícula, es un pigmento orgánico, extraído de la cochinilla, que está bebido en una estructura neomédica, que es una cifra, y que da propiedades extraordinariamente impresantes. Ustedes lo ven en su cabello, y lo ponen y hacen en su fruto, no lo hacen. Hemos encontrado, después de materiales, pinturas con un asunto intenso, que si ustedes pintan cualquier edificio de agua, a los cinco, diez años, cuando luchan, está completamente terminado. Imagínense un pigmento que logra resistir ácido, y está un intermédico más de menos. Y la razón de esta composición, es que la nanopartícula nos permite hacer manipulación, todo lo que usted hace, ingeniería, veterinaria, biomedicina, generación de alimentos, todo lo que hacemos en el pleno acrópito, se puede hacer a escala la nanopartícula, a la milésima parte de la milésima parte de un metro. Y una de las características importantes, es que además, se debe hacer artesas de vegetación. Tenemos tecnologías, como las tecnologías faciales, de electrónica, de automóviles, muy avanzadas en las institucionales, pero el costo es muy alto. Y a ustedes, mis señores, vamos a entrar ya en el siglo XXI, y vamos a tomar unas ámbricas de electrónica. ¿Está bien? Cuando están en unos 200 millones de dólares. Pero si les digo, y van a ver, espero, en las redes delante, o podremos, todos a cargo de ustedes, entrar a la nanopartícula, estoy hablando de inversiones mínimas. Prácticamente, con lo que tiene vida instalada. Y la razón de esto es que, para el mismo material, las propiedades también, dependiendo del tamaño. El tamaño sí importa. Y en pocas palabras, si alguien les pregunta, saliendo a mí, oye, ¿este código de tecnología qué es? Lo podría construir en una frase, el tamaño no importa. Las propiedades de los materiales del mismo material pueden ser muy diferentes dependiendo del tamaño. de los materiales. ¿Por qué? Pues pueden comentarles, ustedes toman un libro en el material, y les pregunto si es transparente o transparente. Pero si ese libro lo mueven, lo meten dentro de una materia de plástico, de materia de metal. Pero si le mueven más de aquí, va a ser transparente. Y lo mueven más, lo que es lo que es lo que es lo que es lo que es. Y lo mueven más, y puede ser verde a su rojo. Todos los materiales, electrones, de las binéticas técnicas, dependiendo de la evolución de las cosas, como son la composición, la forma y otros materiales técnicos. Para darles un ejemplo, consideren que tienen un cubo de un centímetro con un centímetro de oro, el volumen es de un centímetro cúbico, la masa, donde es el punto del campo, es cualquier cosa, y el área es el área de una de las claves, que se tiene un cuadrado por seis claves, seis centímetros cuadrados. Vamos a ver a partir de este cubo en nanocubos, cubitos pequeñitos de 10 por 10 por 10 nanocubos. ¿Por qué 10 por 10 nanocubos? Porque es especialmente en la vaina de las particulares de estas energías, las que pueden ser 100 o 48, o las dos que están creando. Se hace una manera que debe resultar que este cubo se convierte en 10 a las 18 nanocubos. El volumen de cada nanocubo es 10 por 10 por 10, es mil nanocubos cúbicos, y el área total de cada cubo es 10 por 10, es 100, por 6 claves, 600 nanocubos cuadrados. Por 10 a las 18, me da 6 por 10 a la 20 nanocubos cuadrados. Es decir, 19 claves de oro, les puede servir para cubrir 6 centímetros cuadrados que van a ser en el año, o 6 centímetros cuadrados que es el caballo del 6 histórico de Querétaro, y probablemente en el oro, en el centro de Querétaro, también un poquito de puerto. Entonces, el tamaño, un puerto. Y esto tiene aplicaciones extremadamente importantes. Podemos cambiar muchas propiedades civiles y físicas, y al manipular las protejas de la superficie, como acabo de mencionar, después servir para muchas cosas. Hacer diagnóstico, hacer tratamientos de las enfermedades, y dos temas que quiero tratar de mirar, con ejemplos en concreto. Recomunicación y administración. Si supongo ustedes a pensar, la mayor parte de las propiedades de cualquier material, de cualquier sistema, son las interfaces. La interacción que tenemos con nuestro cuerpo, el sangre, con el aire, la interacción con nuestro hígado, con el resto del organismo. Entonces, se lograron manipular las propiedades superficiales, como modificar muchas de las propiedades. Esto es algo que ya está sucediendo. Si ustedes se meten en el carnet, y buscan, por ejemplo, un artefacto en Portrait, van a encontrar varios cientos de artículos. En una revista electrónica, que ustedes conocen por Portrait, y en un artículo reciente, dice nada, que la responsabilidad y la posibilidad de hacer alimentos inteligentes para las personas.